Ha quitado el balón, el balón de Juan L para Generelo, Generelo busca posición de disparo, Generelo no lo ha encontrado, ahora sí el apoyo de Movilla, Toledo, Movilla, el laboral de Zaragoza, Galetti, el disparo de Galetti, gol, ha sorprendido Galetti con ese disparo y ha marcado el tercero del Zaragoza. Ha sorprendido Galetti, parecía que no iba a disparar, sorprendió a todos y ha marcado el tercero del Zaragoza. Seis minutos de la segunda parte de la prórroga. No lo saben, no lo saben. Claro, yo creo que los jugadores creen que ha acabado el partido, pero no es así. No lo saben, pues han ido todos con la afición del Zaragoza a celebrarlo. Pero Galetti se ha quitado la camiseta. Las dos camisetas se han quitado. Como le muestran la tarjeta al árbitro, una camiseta que tiene Generelo esperándole. No vio César la salida del disparo. El bote, aquí lo vemos, el bote perjudicó esa estirada. Un chutazo de Galetti que siempre sorprende porque los porteros no esperan ese tipo de golpeos. Preciso el remate de Galetti. 3-2. Ah, disparo. Un golazo. Un golazo de Galetti que pone por delante al Zaragoza. Un golazo.